Bendecida tarde a todas, ¿cómo están? Deseo que todas estén muy bien. Qué gozo podernos ver otro martes más. Estar uno martes más ante la presencia de nuestro amado Señor, agradeciéndole esta oportunidad, porque sé que muchas mujeres quisieran estar hoy reunidas, pero ya sea por actividades, por horarios de su país, que ya no les es posible, pero gracias a Dios nosotros estamos acá diciendo presentes a esta invitación, esta cita con nuestro amado Señor. Y Salvador. Así que sintámonos en casa con un corazón agradecido, un corazón gozoso, pleno, dispuesto ante todo a recibir esa palabra, a entregar esa ofrenda de oración, porque Dios está con nosotros, su Santo Espíritu nos acompaña en esta tarde y sé que él trae gran, gran remanente de paz y de alimento a nuestra vida espiritual. Así que amadas, queremos agradecer también la vida de Sandina y de Kelly Alba, que van a estar acompañándonos en este, en esta tarde, en esta reunión. Y vamos a dar inicio a esta fiesta del Señor, dándole la bienvenida a Sandina desde República Dominicana, que trae esa alabanza, esa alabanza que llega tanto a nuestro corazón, porque ella lo hace como su mejor ofrenda de adoración. Así que amada Sandina, bienvenida nuevamente a este que es tu grupo, Mujeres de Testimonio, ya puedes encender tu micrófono. Amén, bendiciones. Dios le bendiga a todos. Me alegra estar aquí con ustedes para adorar a Dios, el mismo Dios, aunque estemos en países diferentes. Pero agradecemos al Señor que todos estamos alabando al mismo Dios. Amén. Así que en esta noche vamos a exaltar el nombre de Dios, vamos a bendecir su santo nombre. Donde quiera que esté, le invito a que adore conmigo. Jesucristo basta. Él nos basta. Su amor nos basta. Gloria a Dios. Nuestros corazones Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conoce A su salvador Tal y como somos Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que al beber Nunca más tendremos Nunca más tendremos sed Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Fuimos alcanzados Fuimos alcanzados Por su gran amor Con brazos abiertos Nos recibió Nos recibió Tal y como somos Los ambos Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que al beber Él es el agua que al beber Nunca más tendremos sed Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Tal y como somos Nos ambos Nos ambos Hoy nos acercamos sin temor Sin temor Tal y como somos Nos ambos Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que al beber Nunca más tendremos sed Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Si lo tenemos a él lo tenemos todo Porque en él estamos completo Jesucristo basta Yo tengo la voz un poquito cansada Pero adiós sea la gloria y la honra en todo lo tiempo Amén Bendiciones Amén Bendiciones amadas andinas Sabemos que el Señor conoce esa intención de nuestro corazón Pero aún así tu alabanza es hermosa mi amada Pues amadas cuantas hemos hecho hasta el momento ya ese balance se recuerdan a que la reunión que tuvimos en enero hace unas pocas semanas seguimos queriendo alinearnos A lo que el Señor tiene para nosotros en este año y en el resto de la vida porque cuando nos hemos convencido de seguir a Jesús como este salvador es por el resto de nuestra vida así que hoy una vez más venimos a seguir completando esa palabra Kelly Alba está aquí la mujer que Dios ha dispuesto que nos entregue esta palabra para que sigamos llegándonos de instrucción de semana que el Señor ha traído para nuestra vida para libertad así que bienvenida Kelly gracias por aceptar esta invitación y desde ya pues el tiempo que sabemos que es un tiempo hermoso que también a veces no es suficiente pero desde ya el tiempo queda contigo bienvenida Amén Amén que bendición poder reunirnos con ustedes otra vez verdad el dinero nos vimos y pues hablábamos de entregarle al Señor un balance pero hoy antes de empezar vamos a pedirle al Señor que ponga su control en el corazón en los oídos de cada una que circuncide nuestros oídos y nos vamos a poner en oración Bendito Padre estamos agradecidas por esta oportunidad que tú nos das de poder llegar ante tu presencia hoy de poder estar unidas en el espíritu de poder estar unidas en un mismo sentir y decirte Padre la sed que tenemos la la el anhelo que hay en nuestro corazón de poder escuchar instrucción tuya pero no para ser oídoras de tu palabra sino para ser hacedoras de tu palabra Padre gracias por este medio que tú que tú has puesto por el las personas que tú has usado para poder llegar a todos los países gracias Padre porque sentimos tu presencia en cada lugar donde estamos aunque es en diferentes países nos une el espíritu santo nos une tu presencia nos une el amor que tú nos tienes y el amor que nosotros tenemos a ti un amor en el que decidimos hacer tu voluntad y volvernos hacedoras de tu palabra Padre hoy venimos a robarte suplicarte Padre habla que tu pueblo escucha es tu pueblo escucha es tu voz la que necesitamos oír es tu instrucción la que anhelamos y necesitamos oír Padre yo solamente soy un vaso que tú usas Padre pero todas necesitamos escuchar tu instrucción y tu voz circuncidamos nuestros oídos abrimos nuestros corazones y declaramos que seremos hacedoras de tu palabra gracias por tu instrucción por tu amor y tu misericordia gracias por tu hijo amado ese salvador precioso del que hoy Padre es el que hoy Padre es el que nos acerca tu presencia por el que estamos de pie el por el que hemos sido redimidas y revestidas gracias por el Espíritu Santo que nos alumbra toda verdad que nos consuela que nos alienta que nos esfuerza que nos enseña Padre que nos redargulle gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo quedamos ante tu presencia amén pues que bendición poder estar con ustedes de nuevo eh para hacer un recordatorio un pequeño resumen hablábamos en enero de entregarle a Dios un balance de nuestro año dos mil veintidós poder evaluar eh presentarle a él nuestra evaluación para que él pudiera hablarnos pudiera revelarnos pudiera ayudarnos a poder pasar todas aquellas obstáculos que no se pasaron en dos mil veintidós en dos mil veintidós que no se alcanzaron y también terminamos eh la última vez terminamos con esta promesa de redención que es eh Isaías cincuenta y cuatro del que me encantaría poder eh eh hacer eh subrayar unos versículos sobre todo no temas pues no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada sino que te olvidarás de la vergüenza de la vergüenza de tu juventud y de la frente de tu viudez no tendrás más memoria porque si es cierto en el versículo ocho dice con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento pero con misericordia eterna tendré compasión de ti dijo Jehová tu redentor porque esto me será como en los días de Noé cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré también prometen el versículo trece y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá dijo Jehová que bello poder volver a recordar esta promesa de redención que bello poder hacer nuestra y declarar en nuestra vida esta promesa de redención cuántas promesas hay en la palabra para tu vida cuánta esperanza para este dos mil veintitrés cuánto cuánto amor y cuántos detalles del Señor tu Dios para este dos mil veintitrés y pues la anterior vez a mí me preguntaban qué alabanza sería buena para que pudieran conectar los temas y creo que el Señor conecta todo porque hoy sin que supiéramos ni la hermana que nos ministró la alabanza ni yo lo que ella iba a ministrar vamos a hablar de nuestra paz porque es Cristo verdad la alabanza decía él es el agua que al beber nunca más tendremos ser Jesucristo basta nuestra Pascua ya fue Jesucristo fue nuestra Pascua él pagó él recibió nuestro castigo y su herencia nos entregó porque solamente Jesucristo basta que bendición definitivamente el Señor tiene el control de todo verdad entonces pues hoy vamos a empezar hablando de que nuestra Pascua es Jesucristo dice que el día de la Pascua era un día de muerte y miles de corderos serán sacrificados para poder con su sangre marcar los lindeles de las casas y así evitar que cuando pasara el destructor murieran los primogénitos de cada casa verdad de igual manera Jesús fue el cordero de nuestra Pascua fue sacrificado para darnos vida y hoy nosotros celebramos esa comunión y esa comunión con el cordero que es la que tenemos cada vez que tomamos Santa Cena verdad entonces dice el apóstol Pablo nosotros los gentiles dice nuestra Pascua ya fue crucificada amén y Jesucristo basta como decía la alabanza y así como antes cuando se iba a celebrar la Pascua se hacía una fiesta de los panes sin levadura hoy también el Señor nos anima a que recapitulemos esa esa preparación porque se habla de panes sin levadura antes de que empezara la Pascua se hacía una fiesta de los panes sin levadura y la levadura en la Pascua se hacía una fiesta de los panes sin levadura y la levadura en la Biblia es un simbolismo del viejo hombre es un simbolismo de malicia y es un simbolismo de maldad se nos invita que este año 2023 para empezar esta situación nosotras podamos confrontar se acuerdan que hablamos al final confrontemos nuestra realidad confrontemos nuestra realidad pero enfrentémosla en misericordia recuerdan eso pues de eso habla de que cuando hicimos ese balance que pudimos ver entre nosotros que pudimos ver dentro de nosotras que pudimos ver alrededor de nosotras cuando entregamos ese balance pues se dice que los eventos más importantes celebrados en las fiestas fueron celebrados en las fiestas de los panes sin levadura la liberación de Israel de Egipto el cruce del mar rojo que se dio en el último día de la celebración de la fiesta de los panes sin levadura la conquista de Jericó la revedicación del pueblo la resurrección de Cristo se dio el primer día de la fiesta de los panes sin levadura nos habla de estos eventos tan importantes porque es importante que sepamos que debemos de ser panes sin levadura la levadura es todo aquello toda esa vieja mujer ese viejo hombre esa malicia esa maldad que aún hay sesgos que cuando hicimos nuestro balance todo eso emergió todo eso se reveló a nuestra vida y ahora el Señor nos dice identifica esa levadura en tu vida sácala desecha esa levadura de tu vida y pues por eso es que vamos a ver de qué manera se representa esa levadura en nuestra vida ¿verdad? en primera Corintios 5.8 el apóstol Pablo exhorta a su iglesia en su gran mayoría gentil y le dice celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad ¿dónde está esa malicia y esa maldad? esa vieja levadura sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad es una clara referencia de lo que Dios nos pide hoy ¿verdad? ¿qué hicieron su balance? bendito sea Dios ¿qué encontraron entonces? ¿qué hay dentro de ustedes? la fiesta de los panes sin levadura era un festival que nos ayuda a poner un debido énfasis en reemplazar esa naturaleza pecaminosa que en todas existe porque dice la palabra que todos hemos pecado y fuimos destituidos de la gloria de Dios pero bendito sea nuestro Padre nuestra Pascua es Jesucristo y por medio de esa Pascua entonces ahora podemos venir redimidas por Jesucristo y decir bueno vamos a ver qué hay acá en este interior qué hay y la única manera de quitar vamos a hablar de las tres clases de levadura la primera es la vieja humanidad esa vieja en mi caso yo me llamo Kelly esa vieja Kelly hay todavía sesgos de esa vieja Kelly en mi vida qué hay en mi alma y la única manera de desarraigar esa vieja naturaleza que dice la palabra las cosas viejas pasaron y aquí yo las he hecho nuevas aunque sus pecados fueran rojos como el carnes y yo los he convertido en blanca grande él ha hecho nuevas nuevas vacías entonces pero a veces yo interrumpo el propósito del señor y yo puedo ver dentro de mí y sé una vieja humanidad en mí pero también es importante porque nosotras las mujeres sabemos a veces o siempre tendemos a jactarnos verdad es que yo es que porque yo hice es porque yo yo moví porque yo controlé pero dice que vana es vuestra jactancia no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa y esto no quiere decir que que lo bueno que nuestros avances sean poco no quiere decir que tengamos cuidado porque recordemos que nuestros avances son porque Dios los ha permitido en nuestro corazón dice que el de David nosotras somos los pampanos lejos de él nada podemos hacer si un don perfecto hay en nosotras es porque provino del Dios del eterno verdad entonces dice no es buena vuestra jactancia porque un poco de levadura hasta la jactancia es la levadura un poco de levadura leuda toda la masa dice limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois porque nuestra pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros así que celebremos la fiesta no con vieja levadura ni con levadura de malicia y de maldad sino con panes de sinceridad y de verdad que nos pide el señor cuando entregamos nuestro balance fuimos sinceras fuimos transparentes fuimos verídica si le entregamos realmente el balance como era el apóstol Pablo se refería a lo que estaba haciendo la iglesia de Corintia en esa época que se parece mucho a lo que estamos viviendo hoy el pueblo estaba cambiando al señor por por mucha por la idolatría por muchas cosas y a veces uno cree que necesita uno tener una imagen para ser idólatra y muchas veces no muchas veces nosotras somos nuestra nuestra propia imagen nosotras somos nuestra propia reverencia nos reverenciamos nosotras mismas o tenemos puestas cosas en el lugar del señor que solo a él le pertenece a veces hemos puesto a nuestros hijos ahí hemos puesto nuestro esposo ahí hemos puesto nuestro trabajo hemos puesto nuestro deporte y le quitamos al señor su lugar e idolatramos muchas cosas y es lo que está pasando en la vida en este mundo actualmente no sé si algunas de ustedes escucharon que para una presentación muy importante internacional que fue la entrega de los premios grammy fue todo un culto a satán y toda esta gente estaba metida en ese lugar vieron cómo se estaba exaltando el nombre del enemigo que Dios lo reprenda cómo se exaltó todo lo que tiene que ver todos los simbolismos y todas las cosas en honor a satanás y muchos de nuestros hijos o nosotros mismos estamos escuchando a los artistas que estaban en ese lugar a veces se nos pegan las canciones y las repetimos sin saber lo que significa realmente o perdemos el tiempo viendo cómo viven estas personas no será que al final hacemos parte de esa situación qué situación es tan difícil en las que estamos viendo y creemos que es necesario una imagen o tener un altar en nuestra casa con imágenes y muchas veces los altares están en nuestro corazón es en esa levadura vieja de malicia y de maldad los panes sin levadura son símbolos el simbolismo de un pan sin levadura dice que es la sinceridad y la verdad Dios es un Dios de verdad un Dios de orden en él no cabe mentira entonces cómo vamos a enfrentar nosotros este año vamos a iniciar este año estamos en el segundo mes casi ya a mediados de mes estamos ya iniciando el año y afrontando la levadura la levadura vieja y nosotras buscando reconozcamos que hay nosotras mismas echemos la fuera de nuestra vida se nos habla mucho de que nosotras decimos es que cuando aceptamos al señor Jesús decimos con Cristo estoy juntamente crucificada ya no vivo yo vive Cristo en mí y hago referencia a eso porque es muy importante que reconozcamos que cuando hablamos de este versículo decimos ya no vivo yo vive Cristo en mí ya no está tu vieja naturaleza en ti entonces porque ahora vive Cristo en ti tu pascua llegó pero si estás crucificada pero no has muerto a ti ¿para qué estás crucificada? muchos estamos crucificadas pero no queremos morir a nuestra vieja naturaleza y entonces de nada sirve de nada sirve que estemos crucificadas nos puede pasar lo que les pasaba a muchos que tenían muerte de cruz a las seis de la tarde que se llamaba la hora del hombre los soldados romanos iban y revisaban quienes estaban muertos y a los que no estaban muertos a esa hora les pasaban quebrando las piernas entonces que estamos esperando nosotras estaremos esperando que vengan a quebrarnos las piernas cuando nosotras podemos ver y analizar dentro de nosotras mismas y decir esta vieja naturaleza hay que hay que morir a esta vieja naturaleza yo voy a entregar esta vieja naturaleza yo no voy a seguir viviendo bajo el estigma de lo que dice mi familia de lo que digo yo misma no voy a seguir la estructura que me heredaron no yo ya nací Cristo vive en mí yo ahora soy lo que Cristo dice que soy esa vieja esa vieja persona tuvo que haber muerto y darle lugar al surgimiento de Cristo en nuestra vida entonces cuando hicimos el balance nos dimos cuenta que para hacer nueva masa tenemos que sacrificar nuestra carne reconocer que estamos con Cristo resucitadas pero morir a nosotras mismas y resueltas a vivir que este año 2023 va a ser diferente al 2022 a aquellas cosas que no quisimos morir a las que nos quisimos morir en el 22 vamos en el nombre de Jesús declaramos muerte en nuestra vida de esas viejas naturalezas para poder entonces entrar y atrapar y conquistar el propósito de Dios para este 2023 lo que nos interrumpió en el 2022 este año no nos va a interrumpir esa vieja naturaleza del 2022 muere en el 2023 porque seremos nuevas mujeres verdad y no vamos a seguir interrumpiendo nuestro propósito no nos robaremos más a nosotras mismas si hay venganza si hay falta de perdón si hay angustia si hay mentiras si hay engaño o cualquier otra raíz de maldad en nuestros actos en nuestra vida estamos usurpando un papel que no nos pertenece porque recordemos que en la palabra dice que Dios de Dios es la venganza y que él es el que ejecutará en la palabra dice que nosotros debemos morir a nosotros mismos para despojarnos de esa vieja naturaleza vivir queriendo estar crucificadas pero vivir con esa vieja naturaleza nos corrompe es como cargar con un muerto es como que cargáramos con todo aquello que sabemos que no sirve y seguir con eso encima por obstinación es que así lo hace mi mamá y así lo voy a hacer yo pero es que la palabra dice no 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 es que yo voy a hacer lo que yo pienso que es bueno es que la palabra dice eso pero es que yo estoy viviendo tal cosa yo voy a hacer lo que yo crea correcto entonces la palabra para que la tenemos entonces cuando estamos crucificadas estamos muriendo a Cristo para para muriendo con Cristo para vivir a nuestras propias concupiscencias eso no puede seguir pasando los malos hábitos que tenemos esas malas costumbres esos malos patrones de vida solo van a morir cuando nosotras pecaremos que es Cristo el que vive en nosotras y como nos crucificamos y morimos con Cristo sabemos que es cuando lo aceptamos cuando nos bautizamos y cuando nos despojamos de ese viejo hombre y tenemos esa autoridad para decir esto lo reconozco como la vieja mujer y es yo no vuelvo atrás dice un canto también que dice he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás la vida vieja ya la he dejado la vida vieja ya la he dejado no vuelvo atrás no vuelvo atrás amén una de las formas en las que nosotros nos despojamos de la vieja naturaleza es siguiendo el primer mandamiento el mandamiento más grande que hay en la palabra donde nos dice amarnos unos a otros porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor porque donde abunda el pecado sobreabunda la gracia de Cristo porque no podemos andar por el mundo queriéndole cobrar a la gente lo que pasó en nuestra antigua vida de cuando conocimos a Cristo para acá la vida vieja ha pasado y aquí Dios la ha hecho nueva nosotros vivimos para dar amor porque somos hijas del que nos amó primero ¿verdad? entonces dice como lo hacemos cambiando transformándonos de adentro hacia afuera soportándonos tolerándonos bendiciéndonos no mintiéndonos no engañándonos no queriendo cubrir con nuestra concupiscencia la falta de amor y díganme ustedes quienes hemos sido nosotras esos envases de amor a Dios ¿qué es lo que podemos dar? lo que de gracia hemos recibido un perfecto amor que echa fuera todo temor desechemos entonces esa vieja naturaleza porque la gloria es para Dios no de nosotras mismas por nada de lo que hagamos sintámonos envanecidas porque sabemos que es Cristo en nosotras el bueno es Él el que lo ha hecho es Él la honra y la gloria sean para el primero y siempre por eso hoy declaramos juntas a una voz decimos no a nosotras oh Jehová sino a ti sea la gloria no a nosotras oh Jehová a ti sea la gloria y bueno pues seguimos ¿verdad? no nos afanemos porque después de hablar de la vieja naturaleza hablamos de la otra levadura que es la malicia y ustedes dirán malicia pero si yo no soy una mala persona yo soy buena pero hay malicia en nosotras la palabra lo dice tenemos una mala naturaleza pero dice que la malicia se expresa por medio del afán por medio de la angustia por medio de la incertidumbre dice que la levadura de la malicia es como la preocupación y las mujeres tendemos mucho a estar preocupadas ansiosas queriendo controlar todas las cosas y hoy le decimos al Señor renunciamos a toda angustia toda incertidumbre renunciamos a toda aflicción a todo fracaso renunciamos a no creernos vencedoras porque dice que la palabra la palabra dice Dios te ha hecho más que vencedora en Cristo Jesús por eso tú sí puedes sacar fuera la malicia de tu vida y poder entrar en comunicación en comunicación y en comunión con Dios Santiago 1 21 dice por lo cual desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia recibe con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas a la levadura de malicia se le echa fuera de qué manera echamos fuera la levadura de malicia implantando la palabra del Señor cómo se va la angustia cuando abrimos la palabra dice el que habita el ladrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente de mi esperanza en mi Dios en quien confiaré más el me libra del ase del cazador y de la peste destructora con sus plumas me cubre y debajo de sus aras estaré como segura entonces toda la malicia toda esa angustia toda esa preocupación se va cuando implantamos la palabra y dónde está la palabra del Señor dónde está aquí dónde está la palabra del Señor es la palabra del Señor entonces dice que la palabra del Señor nos hace ver nos hace quitar los ojos de lo temporal para poder ver lo eterno dice en nuestra vida y por eso es que vamos tras el galardón avanzamos a nuestro propósito eterno alimentándonos de la palabra de Dios trasplantando desarraigando como cuando ustedes tienen una plantita van y le quitan todo aquello que nos sirve todo lo que nos sirve y le ponen agüita y le ponen este que hay vitaminas para plantas hay tantas cosas para estimular el crecimiento de las plantas entonces ustedes desarraigan lo que nos sirve e implantan lo que sí sirve que es la palabra del Señor trasplantando la maldad y poniendo en su lugar la palabra de Dios porque Jesucristo basta porque su palabra basta porque beber de su agua nos va a dejar saciadas implantando la palabra por el oír y por el leer la palabra para que se implante dentro de nosotros pero debemos de tener el cuidado eso es como un trasplante de riñón ¿verdad? cuando se hace un trasplante de riñón ¿qué hace el cuerpo de la persona a la que le ponen un riñón nuevo? lo rechaza porque no es parte de él ¿qué pasa con nuestra carne cuando nos manda a amar a nuestros enemigos? entonces decimos ay sí, sí, sí claro por supuesto mañana hoy voy a honder un pastel y mañana se lo voy a llevar a mi enemiga a mi enemigo no cuando leemos la palabra y nos mandan a amar a nuestros enemigos lo primero que decimos es ay si eso dice la palabra pero es que si usted supiera lo que me hizo es que si ustedes vieran cómo me trató los ojos con los que me vio lo que me robó no, 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 no no es ese el análisis que tenemos que hacer dice la palabra ama a tu enemigo ah bueno ama a tu enemigo honra a tus padres es que si vieran que yo tuve padres malos me trataban mal dice honra a tu padre y a tu madre no da opción a un análisis superficial de ustedes ni mío la palabra es clara es directa entonces esa carne nosotros esa carne no nos va a querer permitir hacer lo que el señor dice pero sigamos orando sigamos abriendo la palabra sigamos comiéndonos la palabra pero asimilándola y haciéndola reme en nuestra vida seamos hacedoras de la palabra no seamos buenas oradoras no seamos un testimonio vivo de la palabra que con tu vida prediques que es el amor con tu vida prediques que es la bondad la benignidad la bondad la fe no con una con un buen discurso porque Dios no te mandó a hacer un buen discurso te mandó a hacer testimonio vivo de su palabra entonces vamos a tener que seguir orando seguir leyendo la palabra y todo sesgo de malicia se va a tener que ir se va a tener que desarraigar porque para que la palabra sea asimilada en nuestro ser tenemos que sacar toda la malicia para que se haga rema en nuestra vida para que sea una revelación para nosotras y saben qué pasa con nuestros malos con nuestra malicia es que cuando estamos actuando bajo nuestras propias concupiscencias empezamos no esa persona me trató mal yo la próxima vez que la vea voy a empezar con tomar distancia para qué mejor voy a tomar mi distancia después seguimos cuando esta persona esté en tal lugar yo no me voy a presentar a tal lugar con tal de guardar distancia eso es mentira no estás guardando distancia estás siendo desobediente la palabra del Señor y se va volviendo algo una pequeña media de levadura leuda toda la masa cuando nosotros hacemos pan ponemos nuestras bolitas de pan y son así de pequeñitas las dejamos por una hora y cuando vamos ya para hornearlas ¿de qué tamaño es el pan? pues lo que empezó con una con un mal hábito se convierte en una costumbre y esa costumbre se convierte en un vicio que va amargando tu corazón que te va llenando de amargura contra tal persona y que te aleja del cumplimiento de la palabra de Dios en tu vida porque tú no lo vas a creer pero es a esa persona a la que Dios envió a tu vida para pulirte y ver si realmente tu fe porque va a ser probada va a ser aprobada y si vas a ser obediente y vas a amar a tus enemigos entonces en el nombre de Jesús rechacemos toda esa levadura echemosla fuera de nuestra vida en el nombre de Jesús en Hechos 8 se habla de un mago que fueron a predicar a un pueblo todo el pueblo se convierte y este mago llamado Simón también se convierte y está en el momento en que los discípulos al ver que todo el pueblo de Samaria se convirtió llegan los discípulos y van a ministrar al Espíritu Santo y este este mago ve cómo se mueve la gloria de Dios en el lugar y viene y les pregunta y les dice ¿cuánto dinero tengo que pagarles yo a ustedes para imponer manos y hacer lo que ustedes hacen? y entonces viene Pedro y le contesta arrepiéntete de querer comprar con dinero lo que solo se obtiene con consagración no creas tú que con materia vas a poder comprar lo que solo se obtiene con consagración al Señor el Señor te conoce por eso cuando hiciste tu balance ahora reconoce qué clase de levadura en ti pero recuerda que malicia es también querer comprar a Dios un hecho que Él sabe que no es bueno y decirle con todos tus argumentos tal vez no con dinero pero tú le dices no padre mira yo quisiera ser obediente quisiera honrar a mis padres pero es que mira esto 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 y esto no arrepiéntete de querer argumentar y de querer comprar con obras y con argumentos y con pretextos lo que solo se obtiene con consagración cuánto nos corrompe el poder nos corrompe nos presentamos ante el Señor y queremos manipular la voluntad del Señor y queremos decirle padre mira ya no merezco esto que me está pasando por favor cámbiame el proceso y el Señor sabe perfectamente lo que permite en tu vida en primera de Pedro dice desechando la malicia o sea la mala conducta desechando el engaño la hipocresía los celos y toda clase de comentarios vivientes que es sinónimo de malicia comportémonos adecuadamente dice anden como libres sin usar la libertad como medio pretexto para caer en malicia no creas que porque eres hija de Dios puedes ir con la Biblia y irle dando bibliazos a todo el mundo Dios te hizo libre para vivir en libertad una vida de testimonio mujeres de testimonio que tengan vidas de testimonio no para que vayan con la Biblia queriendo matar a tanta gente que no vive bien sino transformando tu vida para hacer testimonio para los demás y con tu testimonio consagrarte al Señor y ganar almas para el Señor entonces no nos dieron esa libertad o ese permiso para ir zarandeando gente no no lo dieron para que vivamos libres para servir a un Dios para no esclavizarnos el alma nuestros pensamientos a nuestras tristezas a nuestras angustias y a un mal actuar porque eso no es ser libre es que en el Espíritu de Dios hay libertad mi Dios me hizo libre así que yo digo bueno no 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 es tu vida porque Dios lo que quiere es una vida transparente ante él ante el mundo donde puedas dar testimonio de tu vida en Dios y por último vamos a abarcar lo que es la maldad dice en Mateo se relata esta esta este pasaje en el que vienen los fariseos y abordan a Jesús con el afán y con la intención de hacerlo caer en un error y le dicen maestro sabemos que tú enseñas el camino de Dios con verdad que eres imparcial que eres veraz y que no buscas el favor de nadie dinos pues si es listo pagar el tributo al César o no y cuando esto pasa yo yo recapitulaba decía señor perdóname si algún día me he presentado ante ti queriendo argumentar algo en favor de mi vida para que mover tu mano de poder a mi favor cuando a toda verdad la palabra es clara y la palabra es fiel perdóname si no he hecho las cosas bien entonces dice que Jesús conociendo la naturaleza pecaminosa de los fariseos y su naturaleza humana les dice les dice hipócritas ¿por qué me vienen a probar a mí? a ver tráiganme la moneda con la que se paga el tributo al César porque en ese tiempo habían tres clases de monedas había una para el tributo una para el servicio del templo entonces les dice tráiganme la moneda con la que ustedes pagan el tributo al César y le llevan la moneda y entonces les dice ¿la cara de quién está en la moneda? entonces responden la del César es la cara del César ah bueno pues entonces denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios Dios es tan fiel que no nos que nos permite honrarlo a él a él sin tener que hacerle daño a nadie ¿qué nos dijo a nosotras que para honrarlo a él tenemos que pasar por encima de las personas? si a Dios no se le honra pasándole por encima a nadie sino que se le honra dándole la honra a él claro vamos a ser vituperados vamos a ser agredidos por causa de Cristo porque eso es otra cosa dice la palabra bienaventurados a Dios que por causa de Cristo son objeto de maledicencias pero es claro en decir por causa de Cristo no por un hijo que se portó mal no por un hermano que te traicionó no por una suegra que te hizo un mal gesto no por un esposo que se enojó porque la comida no estaba a tiempo por causa de Cristo o sea cuando vives una vida consagrada a Cristo si te vituperan porque te consagras a Cristo bienaventurada seas pero hay que tener mucho cuidado porque a veces nosotros tendemos a sacar el texto del contexto para usarlo como un pretexto y muchas veces abusamos y hasta se lo exponemos al Señor y caemos como los fariseos de querer pensar que vamos a poder de alguna forma manipular la voluntad de Dios que es clara que la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta y no añade tristeza en ella dice el apóstol Pablo ay permítanme creo que esto se me se me atrasó acá ya perdí la lectura pero sí aquí vamos entonces si miramos las noticias si miramos a nuestro alrededor si miramos las calles el trabajo las escuelas confirmamos que la maldad existe que es real pero el Señor prometió para este año que nos iba a dar doble unción de su paz y que aunque la iniquidad quiera hacerse más grande Él es más poderoso y que su perfecto amor nos va a quitar todo temor y que aunque abunda el pecado sobreabundará la gracia para los que creemos en el Señor y entonces la esencia de la maldad realmente es que queremos ignorar a Dios queremos sacar el texto del contexto para usarlo para un pretexto de nosotros y no va a ser así porque a Dios se le honra Él se merece que nosotros seamos tengamos acción de gracias ante Él y que le demos gracias ante todo lo que ha pasado porque si recordemos bendiciones ¿cuántas tienes ya? ese bendicio alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios no aleguemos despropósito en la vida muchas veces la maldad ¿saben qué es maldad? maldad es hacer lo que hicieron los judíos el pueblo de Israel cuando sale de Egipto y los estaban liberantes y decían ay los melones de Egipto las cebollas de Egipto mejor nos hubieran dejado allá donde teníamos segura la comida cuando nos quejamos las mujeres somos muy de quejarnos y cuando nos quejamos le decimos al Señor no hay propósito en lo que estoy viviendo cuando la palabra dice todas las cosas ayudan a bien a los que en Él confían ¿verdad? y vamos a leer esto en Romanos 8 vamos a leer dice Romanos 8 21 pues habiendo conocido a Dios no le glorifican como a Dios ni le dan gracias hemos estado ahí y cambiaron y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen al hombre corruptible hemos estado ahí cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador será que hemos pasado por ahí y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios no alcanzaron el galardo pero este 2023 nosotras si vamos a alcanzar el galardo entonces esos textos se centulan el hecho de que la maldad es ignorar la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida y alegar un despropósito cuando no lo tomamos en cuenta cuando le damos la espalda en la raíz de la maldad se encuentra una abierta intencional orgullosa indiferencia a lo que Dios quiere para nuestra vida es voltear a ver aquí a cruz diciendo que estamos crucificadas y decir pero hoy no voy a morir a esto más tarde el otro año un mes eso es ver con indiferencia el sacrificio de Jesucristo la maldad tiene que ver con negar a Dios y la gloria que él se merece sobre todas las cosas creadas porque el hombre ha hecho de las cosas ídolos dice aquí quienes adora y honra en quienes se encuentra deleite y gozo y ya no en su Dios en Jeremías 2.11 al 13 dice acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses como el nuestro sin embargo el pueblo el pueblo lo ha cambiado por cosas mínimas espantados cielos sobre esto y horrorizados dice y desolados en gran manera dice Jehová porque dos males les ha hecho mi pueblo me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua esa es la consecuencia de la maldad sin embargo Romanos 1 nos dice algo muy revelador respecto a la manera en la que Dios ha respondido en realidad dice que Dios entregaba a los hombres a sus deseos malvados por eso mismo por nuestra maldad como consecuencia de nuestra maldad Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí hasta sus propios cuerpos esas son las consecuencias de la maldad por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza dice mire es lo que estamos viendo ahorita feminismo todo lo que estamos viviendo igualdad de género toda aberración sexual y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene el mundo quiere que nosotros miremos todo esto como bueno porque las raíces de maldad no fueron desarraigadas entonces empezamos a ver lo malo como bueno es decir no darle la gloria a Dios nos lleva a darle la gloria a quien el no tener presente a Dios en nuestra vida nos lleva a tener presente a quien al enemigo de nuestra alma la raíz de la maldad es cuando nosotras hemos voluntariamente abandonado a Dios la maldad del hombre está enraizada en que le damos de espalda al Señor ¿verdad? y en esas palabras también pueden describir la maldad del hombre y tomamos en cuenta lo que dijo Pablo en Romanos 1 17 72 porque si es cierto que en estos días la iniquidad la injusticia y la maldad aumentará porque por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará ¿se ha enfriado tu amor? ¿te has deshumanizado tú en estos últimos años? la maldad persiste en alguien que vive fuera de la ley que no está bajo autoridad por el incumplimiento de la ley de Jehová pero hoy nosotros le decimos al Señor solo de ti puede venir la voluntad la perfección la paciencia la longanimidad estamos bajo tu sombra y te pedimos y te rogamos que nos permita ser objetos de transformación que podamos reconocer la levadura que hay en nosotras porque sabemos que somos deuteras delante de ti pero extiende tu centro de misericordia te pedimos perdón por cualquier levadura sea desarraigada en nuestra vida y celebramos tu reconocimiento hoy con panes sin levadura y que así como tú nos perdonas a nosotras podamos extender nosotros la misericordia que nos ha hecho daño y es un milagro interior de nuestra alma gracias Señor porque en este 2023 nos enfrentaremos a un mundo donde está desbordada la iniquidad pero nuestra esperanza es que donde hay abundancia de pecados sobreabunda la gracia para nosotros que hay este 2023 hay esperanza hay una promesa de redención reconocemos nuestro derecho de primogenitura recibimos la porción doble que nos pertenece sobre la iniquidad y la falta de amor porque somos a los que Dios nos reivindicó ¿verdad? Dios quiere darnos doble consolación que se desarraigue toda depresión toda angustia todo luto todo llanto y que haya un gozo y una gloria que vendrá debajo de las cenizas para tu vida un doble perdón una doble porción de perdón porque nuestra lucha ha terminado nuestra iniquidad ya fue quitada y ahora regresamos al gozo de nuestra salvación porque como el hijo pródigo nuestro padre nos perdenó así nosotros anhelamos perdonar a quienes nos han hecho daño una doble revelación para que lo que buscamos en la palabra haya una doble revelación que alcance que transforme nuestra mente que sea como ese riñón que nos trasplanten pero que nuestro cuerpo lo acepte que lo haga suyo para poder seguir viviendo de acuerdo a la transformación de nuestra mente y la alianza del Espíritu Santo habrá doble victoria porque en la unidad del cuerpo de Dios para alcanzar unidad como familia obtendremos victorias que nunca antes habíamos visto ese 2023 recibiremos el doble porque Dios da reconocimiento y nuestro corazón será sanado del daño para producir honra en nosotros y recibiremos las bendiciones de primogenitura sin importar lo como dice Abacuc aunque le hiera no dé fruto y estemos en el sequedal ya no hayan ovejas sin importar si es tiempo de hambruna de sequía de angustia nosotros no dejaremos de dar fruto nosotros no podemos dejar de dar fruto porque como primogenitura seremos bendecidas con una doble porción este año seremos reconocidas por nuestro Padre en Cantares la sonamita le dice al amado ven amado ven y prueba de tu dulce fruto le dice yo estoy sentada bajo tu sombra ven amado ven y prueba de tu dulce fruto después de entregar el balance de haber visto y de haber reconocido la levadura en tu vida ahora puedes decirle a tu amado ven amado ven al huerto y toma de tu dulce fruto y tenemos que tener cuidado porque no sé si les ha pasado a ustedes pero cuando empieza a llover hay unos mangos hay unas frutas así de este tamaño miren unos mangos que se miran deliciosos y uno los compra y cuando llega uno a casa y los corta están llenos de gusanos porque no fue erradicada la levadura no importa lo que aparente si por dentro no sirve dice que va a haber un tiempo en el que él va a venir y va a probar los frutos y muchos de esos frutos van a ser amarlos como el ajenjo aunque aparenten ser dulces como la mía estás lista hoy para decirle ven amado ven y prueba de tu dulce fruto y dice prueba de tu dulce fruto ¿por qué? porque no es que sea dulce porque seamos nosotras sino porque es el fruto de estar sentadas bajo la sombra porque el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente y dará un dulce fruto ¿verdad? y solo para terminar decirles de que Dios tiene propósitos y promesas Dios tiene para nosotras cosas grandes cosas grandes dice ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas no seas escasa alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas pero eso significa que tú tienes que hacer tú tienes que mover él no dice alargaré tus cuerdas y reforzaré no dice ensancha o sea hazlo ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas no seas escasa no seas escasa alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas bienaventuradas las que confían porque veremos gloria bienaventuradas las que por el causa de Cristo seamos vituperadas porque veremos gloria porque nuestros ojos no están en lo temporal están puestas en lo eterno y vamos a decir un día satisfecho estaré cuando despierten tu gloria y cara a cara pueda verte contemplarte adorarte rey mucho tiempo esperé pero ese día veré tu rostro brillando sobre mí mis lágrimas secarás y mis rostros levantadas hay promesa de redención amadas echemos fuera la levadura de la maldicia de la maldad y de la vieja persona de la vieja carne porque hay redención para nosotras nuestra pascua ya llegó amén ha sido todo que bendición estar con ustedes y sigamos identificando la levadura porque nosotros somos panes sin levadura amén amén gloria a dios amadas recordarles que en nuestro canal de youtube mujeres de testimonio internacional hay una lista de reproducción donde iniciamos con los videos del balance y todas estas pláticas y y lecturas que kelly ha traído pues para ir reestructurando ese modelo de vida que jesucristo puesto para nosotras en este año así que las invito a que puedan visitar ese canal y puedan llevar la secuencia de esta hermosa palabra poderosa palabra que dios está dando a nuestra vida y queremos cerrar con broche de oro así que invitar a sandina para que cierre con esa duración esta reunión y agradecerles a cada uno de ustedes el haberse hecho presentes bendiciones a todas las que estuvieron acá en zoom y también las que están en facebook viendo esta reunión bendiciones amadas así que con ustedes dejo a esta hermosa mujer sandina amén gloria a dios vamos a cerrar ese hermoso culto con una alabanza del señor amén quiero habitar en tu intimidad donde sé que te voy a encontrar quiero habitar en tu intimidad donde sé que te voy a encontrar si tu presencia conmigo no va yo no voy a ningún lugar no quiero llegar no voy a llegar si tu presencia conmigo no va yo no voy a ningún lugar no quiero llegar no voy a llegar oh 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 quiero habitar en tu intimidad donde sé que te voy a encontrar yo quiero habitar en tu intimidad oh donde sé que te voy a encontrar si tu presencia conmigo no va yo no voy a ningún lugar no quiero llegar no voy a llegar si tu presencia conmigo no va yo no voy a ningún lugar no quiero llegar no voy a llegar no voy o o o o o o Y no me voy hasta que suceda Hasta que tu gloria encobre mi interior Y no me voy hasta que suceda Hasta que tu gloria denueve mi interior Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Sin tu Señor Sin ti Señor nada podemos hacer Sin ti Señor no tenemos vida Sin ti Señor no podemos respirar Sin ti Señor la vida no tiene sentido Si tu no va con nosotros Señor Si tu presencia no va con nosotros En lo que sea que tenemos que hacer Señor No queremos hacerlo Si tu presencia no va con nosotros En nuestro trabajo En todo lo que hagamos Señor No lo queremos hacer Señor Porque Señor lo único que queremos hacer en esta vida Es agradarte Lo único que queremos hacer es adorarte Lo único que queremos hacer es bendecir tu nombre En todo lo que hagamos en nuestras vidas En el nombre de Jesús Amén Bendiciones mis amados Mis amadas Feliz noche Bendiciones a todas Feliz noche Nos despedimos llenas de la presencia De nuestro amado Señor Bendiciones a todas las casas Acá a todas las ciudades A todas las tierras benditas del Señor Hasta pronto